Voy a jugar hoy, miren Atención País Cachicha punto com Atención Yosef Cáceres punto net Remolacha punto net En reconocido punto net Yo me he buscado una vaina Voy yo a hacer esto Yo me he buscado un problema Yo me he buscado un problema Señores, yo no sabía que el doctor Leonel Fernández era de otro partido porque era del PLD Era el presidente del PLD Yo tengo una cartita y pido en la mega unos lunes Porque este evento que está allá afuera, Montjuvere ya no aguanta más A mí me lo van a botar de la casa como me hicieron a mí Porque es sacando del banco y sacando y sacando Y yo me he buscado con Leonel Fernández Hacer un reconocimiento porque el tipo lo merece Un estadista, un hombre con esa inteligencia Un ejemplo de superación Un ejemplo de superación sin apellido sonoro Y yo me la juego de que vamos a dar un reconocimiento Cielo, al doctor Leonel Fernández Ay, pues yo he ido donde unos amigos con una cartita de que me propuesta Ay, no, Pachá, no, no, no Que tú le estás haciendo una vaina al Leonel, no, no Pero el Leonel era el presidente del partido ¿Leonel fue el que sacó ese partido del hambre, de la miseria? Que vendían periodiquitos para pagar los locales ¿Tres veces, presidente? Y si yo no hago este evento Dedicado al doctor Leonel Fernández El sábado 17 de diciembre Aquí en el Afectudio de Cololición Yo dejo esta vaina Me retiro Y yo no voy a decir nombres Tengo una lista de la gente que yo le he llevado Cartita de que para que me den neverita Para que para los pobres Que me den convicto Ay, no, 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 no Que tú estás haciendo una junta Oye, Leonel Es que lo hizo rico a todo Leonel Fernández Es que hizo el metro Es que yo fui con mi abuela A sacar una licencia Que eran 38 pesos En el guacalito Cállate que estoy hablando Y a un bucón le di 1500 Y la licencia de la mamá valía 38 Para sacar un pasaporte John Berry Había que durar una semana Y ahora tú vas y te lo dan el mismo día Los elevados Quipolito Mi hija me llamó a mí El gobierno de la tarde Con Víctor Gómez Casanova Manino Ramírez Félix Reina ¿Qué es lo que el Pachá está hablando? Que en las 27 Nos cae un lío de hoyos Mira todos los elevados El metro Transformó a este país El más grande líder de masa Y no me quieren apoyar Porque yo no estoy reconociendo a él Oye, ¿qué país del diablo es este? A los que él apoyó Y los sacó de la pobreza Y lo hizo gente A todos Si yo no hago este evento Yo me retiro de esta vaina Porque yo no gano un peso aquí Me quedo en Nueva York Porque ya que yo he ganado dinero Doctor Leonel Fernández Le habla a Frederick Martín del Pachá Yo voy con usted hasta la muerte Perdóname Teodoro Discúlpame Adiós ¿Qué es lo que el Pachá está hablando? Gracias.